Gracias, nos despedimos y continúa la cobertura de Televisa de este triste día en... Acapulco de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento